¿Qué onda bandera? ¿Cómo están? Vamos a traerles hoy los desafíos de la semana 9 Aquí están completitos de pie a pa y una guía excesivamente rápida Con todo viendo de punto a punto hasta tener todos los desafíos Van a ver que va a ser bastante sencillo con esa guía rápida Y vamos a ver todos los desafíos ahí como siempre Uno nuevo que no habíamos visto pero más adelante vamos a hablar de ellos Así que prepárense porque vamos a necesitar de todo Incluyendo este salto tan increíble Así que vámonos El desafío número 1 nos va a hablar acerca de hacer daño con explosivos Eso tiene que ser exactamente a enemigos no a estructuras Entonces hay muchos tipos de explosivos Hay granadas, hay lanzagranadas, hay rocket, teledirigidos, de todo Un consejo que les doy es jueguen cualquier tipo de escuadrón Y cuando el enemigo esté derribado agarren una granada y remátenlo Bastante fácil, es más sencillo y más común encontrar granadas en el mapa Que cualquier otro tipo de explosivo No se esperan a tener un rocket o tener así un lanzagranadas Porque va a ser un poquito más complicado Derriben personas, agarren una granada, láncenla y pum Listo para terminarlo y así generar daño Vamos con el siguiente desafío Este se puede hacer 2x1 y es Haz bajas con rifle de asalto y bajas en templo tomate Entonces muy sencillas las instrucciones Vamos a templo tomate Intentamos agarrar un rifle antes que nadie Y a todos los que nos encontremos darles cuello Tenemos que hacer 5 bajas con rifle de asalto Este puede ser aparte de templo tomate en más lugares Y 3 bajas en templo tomate Entonces podemos empezar la partida aquí Y luego seguir adelante con el rifle Y terminar las bajas que nos hagan falta Pero no está muy complicado Así que lo pueden hacer todo en una partida Vamos con el siguiente Y este desafío es Abre cofres por etapas Entonces vamos a hablar por cada una de las etapas El primero de todos es lo más lúgubre Tenemos que agarrar solo un cofre Luego la siguiente parte es túneles tortuosos Tiene que ser en partidas distintas No puede ser en la misma partida Primero lo más lúgubre Luego túneles tortuosos Hasta la siguiente partida Tendremos que ir a la sociedad zibarita Y agarrar un cofre en esta zona Es mucho más fácil solo agarrar un cofre en distintas zonas Que agarrar 7 cofres en una sola zona Porque si no se llena Después de la sociedad zibarita Tenemos que ir a pisos picados Una vez estando aquí en pisos picados Igual solo agarramos un cofre Esa es la zona con más loot del mapa Entonces no es difícil agarrarlo El problema es que está lleno de enemigos Y por último tenemos que regresarnos a carretos comprometidos Todo esto tiene que ser cada cofre En una partida distinta a la anterior Entonces ya váyanse midiendo Para que sepan más o menos cómo hacer todo esto No está difícil pero vamos Es algo que tenemos que hacer Ahora vamos con el siguiente desafío Desafío de 550 mil puntos en acrobacias Con un ATK ¿What? Son muchos puntos Lo puedes hacer en una sola acrobacia Y les voy a enseñar cómo Es muy fácil En la parte de atrás de Parque Placentero Hay una montaña muy grande En la cual podemos encontrar un ATK Ese es el paso número uno Tener uno Lo vas a tener que mover tantito Y para eso nada más estamos Material Y los trampolines Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacemos una pequeña rampa Nada más en recto Muy pequeña Como de 3 o 4 construcciones Y al fondo vamos a tener que ponerle dos trampolines Regresamos al ATK Nada más tomamos un poco de vuelo Nos subimos Y antes de llegar al borde Derrapamos Para que así generemos vueltas Y vas a ver que cuando caigamos Vamos a generar aproximadamente 150 a 170 mil puntos Entonces todo en una sola acrobacia Bastante, bastante fácil Vamos con el siguiente Y es el mapa de tesoro De túneles tortuzos Muy, muy fácil Aquí se los pongo Este es el mapa del tesoro Muchos ya habrán intuido dónde es Para los que no Veamos, un poco más lento Y pa Ok Es esta montaña Muchos la reconocen ya de golpe Otros no Muy sencillo Esta montaña se encuentra Atrás del señorío del azar Y es que no es nada difícil encontrarla El único problema que tenemos aquí Es que no sabemos De qué lado es que vaya a salir la estrella Puede salir de dos lados Uno Que es aquí Donde está mi personaje Parado de este lado Y el otro lado de la montaña Sería el otro lugar Que sería aquí Donde está el pino y el árbol No es muy complicado Para los que le quieren ver en primer persona Aquí está Es esta zona Bastante fácil No hay mucho pierde Ahorita les pongo el mapa Es aquí Justamente vamos a encontrar nuestra estrella Con esta guía Yo creo que no deberían tener ningún problema Ni siquiera tienen que ir a túneles tortuzos De golpe váyanse a esta montaña Y encuéntrenlo Ahí está Muy fácil Ahí está Y vámonos con el último desafío Y es este Visita las siete cabezas de piedra Entonces dirán What the fuck De vez en cuando veo una Y ahora me dicen Ve siete Wey Neta Me encuentro a las siete Muy sencillo Como yo los amo mucho Les traigo un pequeño mapa Donde podemos encontrar Las siete cabezas de piedra Está muy fácil Esta guía Nada más Siga en el mapa Nada más Tenemos que acercarnos El día que estemos En frente de la cabeza Listo Completado el desafío Nada más Que si están muy desperdigadas Por todo el mapa Entonces hay que tomar su tiempo Y de vez en cuando Entre retos y retos Nos vamos para allá Amigos Les pienso dejar el video por aquí Yo los amo mucho Espero y lo compartan Que sea mucho de su ayuda Ya saben que aquí tienen todo a primera hora Yo los veo hasta la próxima Los amo mucho Chao Bye Bye Chao